¡Buenheads! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡La puta! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero sin tocar, sin tocar! ¡Sin tocar, sin tocar! ¡Vale, porfa! ¡Sin tocar! ¡Venga! ¡No, no! ¡Sin tocar! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Paremos, paremos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mañana!